Y aquí seguís en el complejo de Nancuak FM 103.4 y nos vamos con el último juego de Bungie Pero ojo, con respecto a Halo, David Pues sí amigos, toca decir adiós, los adioses siempre son tristes y sobre todo cuando incumbe una compañía como Bungie Que yo creo que ha demostrado calidad de sobra para hacer grandes cosas y además ya ha dejado su impronta con la saga Halo Como ya sabéis Halo Rich fue un Halo más o menos inesperado, se anunció pues si mal no recuerdo en el E3 del 2009 Si mal no recuerdo Y ya se adelantó que iba a ser digamos en la despedida de Bungie respecto a esta saga Porque bueno ya estaba ahí digamos Activision rondándoles Y la verdad es que ya os puedo adelantar que ha sido una despedida a lo grande O sea Halo Rich es la culminación de varios años de trabajo, de varios años de experiencia Toda esa experiencia que han conseguido, la han plasmado en este juego Y les ha salido una cosa realmente buena, importante y significativa para el género de los futuros en primera persona Bien, Halo Rich como sabéis es una precuela de Halo Combat Evolved Una precuela, no es una historia paralela como alguna vez yo dije incluso En la cual controlamos al Noble Team y en concreto a Noble 6 Que es un Spartan novato que se integra a este comando El objetivo de Noble Team supuestamente es el de investigar una serie de ataques que han tenido lugar en Rich Una colonia humana de Rich Pero al llegar a la zona en cuestión se dan cuenta de que no es un simple acontecimiento aislado Sino que hay una guerra encubierta por parte de los Covenantos O sea los Covenantos se están preparando para invadir, para acabar con los humanos en el planeta Rich Así que digamos que la misión del Noble Team no es solo asegurar la supervivencia de esta colonia humana Sino también descubrir un objeto clave para ayudar a la humanidad a salir adelante Un objeto más importante que sus propias vidas Y con eso lo digo todo Pero antes de llegar, antes de saber nada Se suponía que esta rebelión en Rich era una rebelión humana O sea, no se sabe que es el Covenant hasta que están allí, ¿no? Eso tenía entendido Bueno, yo por lo que pude jugar, no Si ya se sabía lo que era el Covenant No, no, que sí, que el Covenant ya se sabía lo que era Me refiero a que cuando llegan a Rich Primero mandan un escuadrón Se deshacen completamente de él Y después mandan al Noble Team Cuando mandan al primer escuadrón Se supone que es una rebelión humana Eso es Y no saben que es el Covenant que está allí Es una especie de, digamos, un inconveniente No saben lo que es y cuando llegan se dan cuenta De que están los Covenant planeando algo Bueno, es una historia buena en su principio Y en su desenlace, o mejor dicho epílogo Pero como casi todos los juegos fallan En lo que podríamos decir en la fase intermedia En el nudo Es donde quizás por la historia pierde un poco de desfuelle Ahora bien, os lo voy a decir claramente El epílogo de este juego Es lo mejor que yo he visto en mi vida de jugador Con eso lo digo todo O sea, más épico Y no hay testosterona suficiente para aguantarlo Es una cosa maravillosa lo que ha hecho esta gente Con el epílogo de Halo Rich Es sencillamente emocionante Es que tiene que ser un... Por todo lo que sucede después en el universo Halo En los demás juegos Tiene que ser algo realmente impactante Porque no se vuelve a saber más Y además el epiquismo de la saga Halo Y teniendo en cuenta Que es el último juego que hace Bungi De esta franquicia Querían acabar pues de una manera Lo más épico posible Y la verdad es que este juego David, ya desde que comienzas Es que ya es épico Me refiero, todo El todo del juego O sea, mismamente la introducción Cuando más empieza la partida La música, todo eso Es que además es un juego Yo creo que incluso es trágico O sea, ya al principio Cuando empiezas a jugar Ya ves el casco de un Spartan Que está medio roto Creo que ya te supones Cómo va a acabar toda la historia Es decir, digamos que es algo esperado De hecho, bueno, ya sabéis que hay un... ¡Espoilers! Hay una novela No estoy diciendo nada Si has jugado a Halo 1 Ya sabes dónde va el tema De hecho hay un libro que se llama La caída del Rich O sea, blanco y en botella Y en serio es una historia No voy a decir preciosa Pero es emocionante O sea, en serio Es muy épica Conmovedora Conmovedora Y incluso diría trágica En serio trágica Y me da igual hacer spoiler No he jugado a Halo Rich, conste Pero me da igual hacer spoiler Porque, bueno, lo que está pasando Mientras sucede lo de Rich Lo que está pasando en el espacio Es que el jefe maestro Según la novela, ¿eh? Sí Que me acabo de terminar hace poco Sí Ya Pues lo que pasa en el espacio Es que el jefe maestro Está con otro grupo de Spartans Intentando conseguir una nave de Covenant ¿Vale? Tecnología alienígena Por así decirlo Sí Y entonces manda al otro equipo A Rich A que intente, pues, solucionar la situación Y tal Y pasa que ya el jefe maestro Llega de perder a todos sus hombres A todo su pelotón Que esto, bueno, no se comenta en Bueno, vamos a ver El pelotón con el que fue el jefe maestro A coger la tecnología Covenant Sí Lo pierde a todo Llega Y le dicen Hemos perdido al equipo de Rich A el noble team Es trágico Es trágico, es muy trágico Pero es que Cuando juegas a este juego Sabes lo que te esperas Exactamente A ver, en Halo 1 ¿Cuántos Spartans hay? Uno ¿Cuántos hay en este? Exactamente Un porrón de ellos ¿Qué va a pasar? Supuestamente Es que pasa lo que tiene que pasar Pero es que no solo eso También es la historia trágica De que es la humanidad La que se ve acosada La que está siendo atacada Y a punto de desaparecer Es una lucha, vida, muerte Efectivamente Y lo peor es que en este juego perdemos ¿Entiendes? No es normal que en un juego perdamos Normalmente siempre hay esperanza Pero aquí no hay esperanza Aquí todo está perdido No es la típica historia de héroes para nada De hecho, bueno Hay un cierto libro Muy famoso de Gabriel García Márquez Que supongo que viene De ahí pintado A esta historia No voy a decir el nombre Porque ya sería un poco descarado Un poco obvio también Consultarlo en Joao Y ya sabréis que Joao Joao Bien El desarrollo de Halo Reach Bueno Vamos a empezar por lo obvio Todos los que hayan jugado a Halo Saben de qué va Este rollo Este rollo de Halo Y básicamente yo lo resumo Sobre todo en las batallas colosales Que yo aún no he visto ningún juego Que tenga esas batallas Tan bien planeadas Y coreografiadas Como los Halo O sea, no lo hay No existe ese juego aún Bueno No, más bien no Venkidong La hay aliada Es tu enemiga también Eh, super solo Es solísimo, tío Mejor solo que mal acompañado Su peculiar jugabilidad Ya sabéis Mucha gente Es que los Halo saltas Y al saltar Tardas 5 segundos Y se llegan al suelo Sí, lo que más mola Eso es lo que mola Coño Más son cosas que están creadas A propósito O sea, eso es lo que le da Personalidad al Halo Y lo que le ha hecho ser Lo que es Además, ¿qué juego te permite Volcar un jeep? Están cuatro patas para arriba Y coges tú Con una mano Y lo levantas Y ya está Y encima Las granadas de plasma Son el mejor invento del mundo Pegar una granada de plasma A un tío Es satisfactorio Además Es como los pocos segundos Que tardan en explotar Eso para el fin de su vida La primera vez Que la pegas Se la pegas a alguien Y está ya esperando Que salte el logro Y sobre todo Ese sentimiento épico Que tanto nos gusta Me iba a decir A los hombres Un poco machista Al público en general También a las mujeres No voy a excluirlas a ellas Sobre todo Ese sentimiento épico Que yo asumo Sobre todo En aquella frase mítica De Halo 3 ¿Os acordáis? De finish the fight Que la gente la veía Y se emocionaba toda Y se pajeaba Esas cosillas Que tiene Halo Que son cosas que igual En un primer vistazo No las ves Pero cuando te profundizas En la saga Te das cuenta De que es esto Lo que hace grande A este juego De hecho Aparte de otras cosas No acaba también así Halo 2 Con esa frase No me acuerdo ya La verdad Hace poco que me lo acabé Pero no me acuerdo No lo recuerdo ya Bien Como ya os dije antes Es un más de lo mismo Pero ojo Es un más de lo mismo Que coge lo mejor Los aciertos más evidentes De esta saga Los pule Y añade novedades Que son bastante significativas De hecho yo creo que Realmente ha sido Halo Reach El primer Halo Que desde el 1 El 2 Ha realmente innovado En ciertas cosas Lo cual es meritorio La primera novedad Todos han innovado En cierta medida Bueno Ojo eh No tanto No tanto A nivel de desarrollo ODST No no O sea Es diferente Exacto Bueno ODST No lo dejo al margen No lo dejo al margen Pero digamos que ODST Expliqué en su día En el análisis ODST Decían que iba a ser Un halo diferente Que el factor sigilo Iba a ser muy evidente No sé qué Todo eso Al final no sé Vale Es decir Se le fue un poco la olla Con esos comentarios Pero el desarrollo Yo sí que es diferente Yo no lo veo tan diferente Oscar En serio Me lo he acabado Y no lo veo tan diferente Evidentemente tiene fases Un poco atípicas Dentro del mundo de Halo Pero no lo veo tan diferente Pero yo solo Novedades jugables O sea Novedades que afectan Directamente a la jugabilidad No consideraciones subjetivas Ni a él La primera y más evidente Sin duda La incorporación de habilidades En las armaduras Digamos que la armadura Ha dejado de ser Un simple elemento protector Con esos escudos De fuerza tan típicos No Ahora la armadura Tiene una serie de funciones Que podemos aprovecharnos Y hay varias además Eso que nos permite hacer Por ejemplo Nos permite Hay varias mejoras Y si nos permite A lo mejor Volar durante Un corto periodo de tiempo O sea Tener una especie De jetpack Nos permite también Que haga un holograma De nuestra figura Lo cual es bastante gracioso En las partidas Como desacción total Sí Y como un duke nuke Nos permite también Crear un escudo de fuerza Más poderoso De lo habitual O un escudo de fuerza Más poderoso Que de nuestra armadura Por defecto Evidentemente Y también Por ejemplo Te mejora La que viene por defecto Es la que nos permite Esprintar una gran velocidad Hay si mal no recuerdo Siete mejoras En total No voy a decir todas Porque hombre Yo creo que también Las descubráis vosotros Por vuestra propia cuenta Que también resulta sorprendente Y no es un elemento ornamental Es decir Afecta evidentemente A la jugabilidad Y sobre todo Afecta a las partidas online Es decir El simple hecho De poder volar Para digamos Afrontar una batalla Es algo brutal Y que merece la pena probar O sea Es una mejora Que incluso cambia La dinámica de las batallas O sea Realmente aquí Han acertado de pleno Vamos a ver También es cierto Que se trata más bien Ya sabéis Que en Halo 3 Por ejemplo Podíamos coger Una serie de objetos Que nos daban ventajas Es decir Podíamos coger Por ejemplo Un objeto Que al tirarlo En el suelo Pues generaba un escudo Lo que ha hecho Bungi Básicamente Es parte de esas ideas O de esos objetos especiales Integrarlos en armadura Se puede decir así Aunque realmente Tampoco es así De forma literal Y además Le ha añadido Otra serie de variedades Que insisto Le da una dimensión A las batallas Que antes no había Y es una mejora Brutal Y apreciable Y notable Bien Eso Lo que respeta A las A las armaduras Hay otra mejora Que a mí me ha gustado Aunque con pequeños Matices Y se trata De las ejecuciones Supongo que ya lo habréis visto En la beta O en algún vídeo O algo así Y es que bueno Ahora sí Pillamos a un enemigo Por la espalda Y mantenemos pulsado El botón de ataque melee Nuestro Espartan Machaca a ese enemigo Como si fuese Un vulgar Kratos O sea Lo pilla Y lo ejecuta Además se ve En tercera persona Como lo pilla Y lo ejecuta Esta habilidad Es muy importante Sobre todo En aquellas fases Que nos exigen Tener sigilo Hallorich Tiene algo muy bueno Y es que Digamos que recupera Un poco Las fases De los primeros Hallorich Donde primaba El sigilo Sobre el combate Directo Para evitar Enfrentamientos Pues Donde la desventaja Era evidente Y estos movimientos Nos aseguran No despertar A ningún enemigo Siempre y cuando Los hagamos bien Por ejemplo Dar un golpe seco A un enemigo Que está de espaldas Puede despertar A los demás Aunque supuestamente No haga ruido Pero hacer una ejecución Tal cual Te asegura Que nunca Digamos haya Un sentimiento De azar De que igual Igual me descubren Igual no Si ejecutas Si nadie te ve Puedes seguir adelante Tranquilamente Con el factor sigilo Que además Está muy bien Implementado En ciertas fases Que son realmente buenas Sobre todo Jugando en cooperativo Porque te puedes De alguna manera Pues Acordar con tu compañero De equipo Con tus compañeros De equipo Como hacer una estrategia De sigilo Pues yo me cargo a este Tú cargas a este Tal y cual La verdad es que Es una idea Francamente buena Y en ese punto Que comentas El sigilo Si que se han Se han basado Muchísimo en las novelas Porque realmente Los grupos de Spartans Trabajaban únicamente En sigilo O sea En lo que es en la novela No iban a saco Como todos imaginamos Iban en sigilo Porque tienen unas capacidades Físicas Increíbles Más reflejos Ellos lo ven todo lento A cámara lenta Para que os hagáis la idea Pues Es una incorporación Francamente buena Aunque matizo Es buena En el modo campaña En el modo online Discurpo un poquito Ya comentaré después Por qué Otra novedad Que más que novedad Se queda en anécdota No sé si acordáis Pero incluso Lo comentó Raph Cuando Raph Fue la presentación De Harold Rich Nos comentó un poco Lo que había visto Y demás Si lo recordáis bien Sabréis que en su día Seguro que bueno El planeta Rich Tendría vida propia Fauna animal propia ¿No? Bueno La fauna animal Se reduce a Avestruces Y trolls Y trolls Trolls O algo así Las avestruces Te pueden matar No Las avestruces No te matan Si te pillan por delante No te Ah bueno Si que te matan No te matan Pero te hacen daño Bueno Lo que os decía antes Al raíz del comentario De ODST Que ODST Iba a ser un juego Muy distinto Que había frases De sigilo Frases de oscuridad De terror De miedo De una ciudad destrozada Creo que es ajena Y de los humanos muertos Y que tú ibas a seguir Solo investigando Esa destrucción Y que al final Pues Una pura Una puñetera anécdota Siempre había hostias Por todas partes Da igual que fuese En sigilo o no Es que si no No habría juego Ah bueno Vale Oscar Tú lo has dicho Y esto de los animales De los animalillos Hombre Es que Un buen guitar Como le decía Parecía que aquello Era un puto Monster Hunter No Podías cazar a los animales Y coleccionarlos No No o sea Tú vas caminando De repente Es una destrucción Que va corriendo Y la matas Porque tienes que matarla Está sufriendo Y vivir Vivir sufrimiento Para esa destrucción Sí Los otros de las cavernas Pues realmente No se sabe Porque están ahí Te atacan Y tal Pero no se sabe Porque aparecen Quiero decir con esto Que es una anécdota O sea No afecta nada Al desarrollo del juego Ni lo empeora Ni lo mejora Sencillamente Hay animales Una variedad Irrisoria de animales Y que tampoco Influyen mucho En la partida Es una tontería Eso es como Si fue En la África De Far Cry Solo existen Ñus y cebras No hay nada más Pero es que Si tú dices Que hay mucha fauna Y que oye Que eso también puede Digamos Cambiar Bueno No cambiar El rumbo De un combate Pero digamos Que puede tener Interferencias En un combate Coño Pues tú te esperas Otra cosa No un avestruz Corriendo Que pareces un normal ¿Entiendes? O sea Que no se sabe Si a dónde vas Va corriendo Por todas las partes Y dices ¿Qué cojones es esto? Pero bueno Lo que la matas Y ya está Seguramente Puedes montarte Puedes montarte Puedes montarte En la avestruz No Y al troll Tampoco Hijo de puta Mierda Y te vendría muy bien Y además Hay un hecho curioso Yo creo que Bungi Dijeron Joder Esta avestruz Asco Nos ha quedado fatal Entonces Lo de las avestruces Y los trolls Aparecen digamos En las primeras fases Pero en las intermedias Y en las finales Ya no hay ningún animal Todos han muerto Quiero decir Que se nota Se nota claramente Que Bungi Su interés En torno a esos animales Fue decreciendo En plan Realmente esto No aporta nada Vamos a omitirlo No La que pasa es que La guerra es muy dura Y murieron todos Es una explicación lógica Pero en fin Digamos que el tema Fauna animal Se ha quedado un poco En el aire Una anécdota Ni mejora Ni impera La experiencia jugable Sencillamente está ahí Y punto Para practicar tiro Bien Otra novedad interesante Y esta afecta Tanto al modo campaña Como al modo online Es la creación De puntos CR Que son una especie De créditos De dinero Por así decirlo Que se consigue Pues cumpliendo Una serie De retos Retos Que diariamente O semanalmente Se van incluyendo Pues en la Digamos En Esa plataforma digital Que ha creado Bungi Para Halo Se va actualizando Van apareciendo retos La gente puede consultarlos Y demás Y estos puntos Nos permiten Pues comprar mejoras Para la armadura Y ojo Porque la personalización De este juego Sí que es muy buena Es realmente buena Podemos crear un Esparta En nuestra medida Más o menos Y lo cual Es una mejora También evidente Y también Podremos comprar Incluso rangos Con los puntos CR También se compran Rangos Para los modos online Que bueno Que supongo Que servirán Básicamente Para enseñar La polla virtual No tienen otra finalidad No Igual tiene Mejoras Como los Bueno Las mejoras Te las dan Las mejoras Valga la redundancia De las armaduras Que vas comprando Ojo De acuerdo Los rangos Es sencillamente Decir Mira yo soy la hostia Mira mi rango Pero bueno Ya os digo La capacidad De personalización Es francamente buena Y es otra mejora Evidentísima Y que además Yo particularmente Agradezco Bueno yo Supongo que todo el mundo Y en fin Eso es lo que respeta Al modo campaña Es decir Es un Halo Que ya os digo Para mi resume Todo lo que ha sido Halo En sus anteriores entregas Y creer un conjunto Casi diría perfecto Hay gente que no le gusta mucho El modo campaña Yo la verdad no sé por qué Pues yo creo que tiene todo Que se puede pedir un Halo En lo que se refiere a modo campaña Lo tiene todo A mi juicio Vamos Y no le pido nada más Incluso yo en su momento Estaba un poco Digamos Contrariado Porque había un Un cierto enemigo Que no terminaba de aparecer Y que a mí particularmente Mencionaba bastante Pero bueno Al final fue la sorpresa máxima Al ver que si aparecía Además aparecía por triplicado No voy a decir quién es Supongo que ya sea A qué te refieres Pero una cosa brutal O sea Fue de pasar del todo O sea De la nada al todo Una cosa brutal O sea Aquello era Aquello era inconcebible No sé ni cómo explotó mi consola Es una cosa acojonante Aquello Era brutal Un enemigo muy grande Sí Ya sé cuál es Lo que te iba a decir Del tema de que mucha gente La campaña no le acaba de gustar O de convencer de todo Igual es eso que comentabas Antes Que si bien el principio Y el final del juego Tienen una buena historia Y tal Sí Entre medias Pues es un poco vacío Quizás sea eso Lo que la gente No le haya acabado de convencer Hombre es que Yo no lo entiendo Porque esa sensación Ese sentimiento trágico En la campaña Aparece prácticamente En todas las fases Siempre hay un acontecimiento Que dices Hostia que bajó O sea Es un juego Que sabe mantener bien el ritmo Y que además está muy bien dosificado Hay fases de sigilo Más tranquilitas Y otras fases que son Puñeteras Batallas campales Entonces no sé Porque a la gente No le ha gustado demasiado No lo sé la verdad Puede ser un motivo ese Oscar no lo sé Pero vamos Yo Mi opinión personal Es que es una campaña Muy muy buena Muy buena Incluso de las mejores Creo que quizás No llega al nivel de Halo 3 Pero se le acerca mucho La verdad A mí me gusta muchísimo O sea No entiendo esas críticas Bueno Eso es lo que respecta Al modo campaña Hablando de los modos online Pues O sea Si antes lo había mejorado Yo creo que el modo online De Halo Reach Es una cosa Maravillosa Maravillosa Conserva digamos Todas las señas de identidad De la saga Es decir Pues esas partidas Tranquiladas de matchmaking Tanto para gente Digamos Que no tiene Ningún afán De No se avalició En el sentido De conseguir rangos Y de destacar Simplemente se quiere divertir Incluso para gente Que es muy exigente Y quiere que las batallas Sean batallas a muerte Es decir Es un matchmaking Muy cuidado Y con todos sus modos de juego Que ya todos conocemos Ahí está También se ha mantenido El modo tiroteo Como ya sabéis Se incluyó En Halo DST Y que sigue siendo Un auténtico vicio Ya sabéis Que es una especie De reconversión Del modo Order Pero que es Francamente divertido Por supuesto El modo cooperativo Para cuatro jugadores Que también es el mejor Que se ha creado hasta el momento O sea Entre Halo 3 Halo DST Y Halo Reach Este es sin duda El mejor Porque Sobre todo Porque Lo que más me ha gustado Es que la dificultad El modo cooperativo Está muy bien ajustada Quiero decir Si juegas con cuatro jugadores Perdón Con tres compañeros La dificultad aumenta Es proporcionar El número de jugadores Lo cual Es lógico Pero hay juegos Que no lo aplican Y el modo legendario Jugar con tres amigos Es una experiencia Muy grata La verdad Ya en el primer nivel Los puede andar bastante Por el culo Así que Con eso lo digo todo Es sencillamente Prodigioso Y Lo que más Me ha impresionado a mí Es El gran acierto De este juego Es el Forge World Que lo podríamos decir Como una especie De editor de mapas Es decir Nos da una serie De herramientas Para crear niveles Y en esos niveles Podemos Diseñar El propio mapa en sí E incluso Pues Controlar Otras variantes Como la gravedad O los escudos O la velocidad De los jugadores Que participen En ese mapa O sea Dar juego a la libertad Para crear Todo aquello que quiere Y desee O sea Si la experiencia online De Halo De la sala Halo Ya era algo Que parecía durar Para siempre Porque la gente Está enamorada De las modelos Online de Halo Es que ahora Ya con esta inclusión Ya sencillamente Han triunfado O sea No hay nada más Que objetar Es decir Tú creas tu propio Halo Por así decirlo Lo cual es un acierto brutal Dime Víctor Digo que Del multijugador De Halo Es que podríamos hablar Durante horas Porque tiene tantísimas cosas Y está tan bien estructurado Realmente Es un logro Tremendísimo Que en consola Haya un sistema Tan bueno De hecho Yo cuando empecé A jugar a Halo 3 Incluso Que es Podríamos decir Inferior A este En cuanto a acciones Me compensó Pagar el live Simplemente Por poder jugar A ese multijugador Y en este caso Pues claro Es que aparte Te voy a contar una cosa Es decir Gracias al Forge World Tú cada día Puedes encontrar mapas nuevos Mapas que no conocías O sea Cada día jugando A Halo 3 Puede ser un día Digamos Nuevo En cierto sentido Jugar un mapa Que no conocías Y claro Eso da una variedad Y una vida Casi eterna Por así decirlo Pero Yo Por lo menos No sé los demás Y creo que también Solo jugamos los mismos mapas Siempre Hombre Vamos a ver Yo Avalanche Yo reconozco que soy un Que estás hablando De Counter Strike Y es que Llegábamos a este Y ver siempre Y De los 10.000 millones De mapas que tiene The Odefit Decíamos Venga un Avalanche Yo no me jugaba Un The Odefit Era Venga Un Avalanche Vamos Pasamos de Avalanche Flash Flash Y Kalt A solo Avalanche Y después La moda del Rens B2 Porque Es igual Chicos Os estoy diciendo Si yendo por las ramas Es nostalgia Nostalgia Me la suda tu nostalgia Viejos tiempos Bien De todas maneras Yo quiero matizar algo Y es que bueno Aquí tenemos un forero Peter Que es una especie de crack En el modo online de Halo Reach Nos ha advertido Que hablemos bien de Halo Reach Y bueno Yo Honestamente Este hombre Digamos que la dimensión online De Halo Reach La percibe Con una profundidad Más notable Que la que yo pueda tener Porque bueno A mi los modos online Ya sabéis que me gustan De forma muy aislada Entonces bueno Yo Si me lo permitís Voy a leer un poco El comentario de Peter Que nos ha dado datos Más concretos Datos quizás Más específicos Para que veáis Hasta que punto Se ha mejorado La experiencia online De este Halo Reach Bueno Primeramente habla De lo que yo os hablé yo Del Forge Mode Dice que es una maravilla Que la comunidad Crea mapas Francamente buenos Y que bueno Cada día Temos que encontrar Cosas pues sorprendentes También habla De los puntos CR Bueno yo os lo diré Tanto que pone También hay que decir Que el tema De los puntos CR Y la ausencia De ver el nivel En el modo competitivo Y salir mejor A puntuación De tus tres mejores partidas Bueno Eso ya son Se han quitado Las molestas Dobles cuentas En el Halo 3 Por ejemplo Era muy típico Que un jugador Con un nivel evidente Se creas otra cuenta En la cual empezas Desde cero Y claro Un jugador de nivel 10 En realidad Tenía nivel 50 Porque era un puto crack Entonces era un poco La trampa De esas dobles cuentas Es decir Jugadores que de tapadillo Van como si fuesen Unos noobs Y después resulta Que no Que son unos putos cracks Se ha eliminado Esa posibilidad Y ya nada Solo tenemos una cuenta propia Y bueno Después también comenta Tema de armas Fuera la BR Bienvenida la DRM Y bueno También comenta Que parece que La exclusión de la BR No ha gustado mucho A la comunidad Pero bueno Lo comenta Como algo Una mejora Pues notable Y que al final ¿Qué es la BR? La BR Si mal no recuerdo Que es esa especie De rifle Si mal no recuerdo El que se ha medido Camino entre El arma principal Y el Carabina Creo que es Mi arma favorita Creo que es esa Creo que es esa Creo que es esa Estoy casi seguro Pero bueno Igual Peter Si nos está escuchando Nos puede confirmar Pero yo casi juraría Que es esa Evidentemente Y bueno Él comenta Que lo que ha dicho Víctor antes Y es que Podría hablar horas Sobre el modo online De Halo Bridge Pero bueno Evidentemente Tenemos tiempo Para hablar Sobre Halo Bridge O sea Quiero deciros Que es una dimensión Tan grande Es un modo online Tan colosal Que es muy difícil Abarcarlo En una serie De minutos O media hora O incluso una hora Es decir Es una experiencia Que hay que jugar Hay que comprobar Y en la que hay que Profundizar O sea Probablemente Estemos Ante el mejor modo online Creado en consolas Al menos Al menos el nivel De shooters En primera persona Así que bueno Poco más que añadir Es decir Es una maravilla Que hay que probar Y en fin Insisto Tenéis que jugarlo Sobre todo El Force Mode Bueno y por supuesto También se mantiene El modo cine Pero eso ya Evidentemente Ya será por supuesto Para ver nuestras partidas Grabadas Que siempre mola bastante Sobre todo Si quieres un Boyer Bueno Como tú ¿No David? Pero no mucho Yo me grabo hoy mismo Bueno Bueno en fin No hablamos de mi vida No interesa Bueno hablando De apartado técnico Aquí Ha habido una serie De discrepancias Pero yo Debo decir Que estoy muy satisfecho El apartado gráfico De How Riches Es sobresaliente Algo que Teniendo en cuenta Los hauls anteriores No era digamos Un objetivo alcanzable ¿No? El motor gráfico Se ha mejorado Bastante Hay gente que dice Que no Pero yo creo Que hay que tener ojos En la cara Si los tienes Lo ves Se mejora bastante Es decir Sobre todo En carga poligonal En nivel de detalle El diseño Algunos diseños Se han mejorado Sobre todo De las armas Que ahora Son diseños Quizás mucho más atractivos De lo que eran anteriormente Lo cual yo particularmente Agradezco Y además Se me ha mejorado Un punto Bueno Aunque no estoy Excesivamente seguro Yo me atrevería a decir Que sí O sea Se ha aumentado La resolución Nativa del juego Si sabéis Halo 3 Y Halo DST Una polémica Porque corrían A 6 6.40 No 620p Creo que era Creo que era O 600p Vamos Por debajo De la alta definición Se supone Que este 720p No Ojo Y bueno Es la gente Cabreo Porque como podía ser Un Halo 3 Como podía correr Por debajo De la alta definición Bueno Se montó un cipostio De la leche Incluso tuvo que salir Buggy A dar explicaciones Bueno Parece ser Que Rich Aunque no llega A la alta definición Si mejora Digamos Aumenta Esa resolución Nativa Está en los 1152x720px No llega A la alta definición Porque la alta definición Estándar Son 1280x720px Pero vamos Es una mejora Evidente aún así De resolución Y se nota Se nota bastante Yo no puedo asegurar 100% Porque no tengo Un programa Que me conten Los pixas en pantalla Pero se nota mucho Que la resolución Ha aumentado Respecto a los anteriores Lo cual pues agradece Teniendo en cuenta Además que El entorno gráfico En sí Ha mejorado En todos los aspectos Que encima La resolución Sea más alta Oye pues es una mejora Más que evidente Ojo Que la gente No lo sepa ver Pues oye No es mi problema La mejora está ahí Y hay que saber verla Y una cosa Que no se tiene muy en cuenta Ese tema de las resoluciones Aumentar la resolución Aunque os parezca algo así Y tal Consumen de recursos Acojonantes Entonces Para que os hagáis la idea De cómo se ha optimizado El motor gráfico Con respecto a Hero 3 Que bueno Hero 3 La resolución era Pau pérrima Pau pérrima Sí Bueno Ahí tenéis el caso Concreto Así que Hombre hay un contrapunto Pero yo creo que es perdonable Es que el juego a veces A veces Pocas veces Me tardé un poco Vale Pero poquitas Quizá esta mejora gráfica Repercuta en los frames Evidentemente O sea evidentemente Hay zonas en las cuales El juego pues Lo puede más El motor gráfico Se estresa Porque hay demasiado Que mostrar Por así decirlo Pero son muy pocas veces Vamos a decir No os preocupéis Son casos muy contados Y la tasa es bastante Estable en términos generales Aunque insisto Hay ocasiones en las cuales Pues en alto un cierto bajo Pero nada Nada que acepte la jugabilidad Pregunta Que yo no tengo Ojo biónico Y no me acuerdo Halo 3 Iba a 60 frames por segundo No verdad No está No está Yo creo que no Yo creo que está A 30 A 30 Yo creo que sí Y este también a 30 Seguramente también Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bien En cuanto al sonido Bueno pues Sobresaliente O sea Estos juegos Con un nivel de producción Tan alto El sonido nunca Es algo que se deje al azar Es decir Siempre va a ser bueno Siempre va a estar a la altura Y además Es necesario Para que la experiencia jugable Pues esté un poco acorde Con lo que ves en pantalla Es decir Tiene que haber Un buen acompañamiento sonoro La música sigue siendo épica Como el propio juego Los efectos especiales Siguen siendo representativos De la saga Es decir El típico sonidito del escudo Cuando se recarga O el típico sonido Al golpear un brute Todo lo que conocéis Y que nos resulta tan familiar Sigue ahí Así que nada que objetar El doblaje es también Muy bueno Francamente bueno Así que a nivel sonoro Es un juego que Cumple sobradamente Y en fin No hay nada que objetarle Vamos para nada Es decir Un punto casi perfecto Para la gente Que pues tiene alguna objeción Pero ya sería Más a nivel personal Que otra cosa Bien Llegamos un poco A la conclusión Y yo diré Que Halo Reach Es sencillamente La culminación De una saga Es decir Es una despedida A lo grande Sobre todo Viene a ser un poco La Oficialización De que Bungie Es una compañía Que ha sabido Jugar muy bien Sus cartas Que cada entrega Que ha sacado De esta saga Que ya tiene 5 entregas De esta saga Es decir Que no es moco de pavo Ha sabido Mantener la calidad Y ha creado juegos Que nos guste o no Siempre permanecerán En la memoria De los jugadores Por su calidad Y no por otra cosa Te puede gustar Más o menos El mundo de Halo Yo siempre he dicho Que a mi el mundo de Halo No me apasiona en absoluto Pero eso no exime Eso no es Digamos Eso no impide Que aprecie su calidad Que la tiene Y desde luego Halo Reach Para mi es para empezar El mejor Halo Y seguramente Sea el mejor shooter En primera persona De los últimos 3 años Metiendo incluso En el saco El PC ¿Vale? Y lo digo con un par de huevos Yo creo que el conjunto De este juego Te pregunto ¿Qué? ¿Qué has ayudado En PC exclusivo? Hombre Crisis No, no Bueno Y eso fue en 2006 No, 2007 Eso es para En la próxima semana Está bien Me lo apunto Lo siento Ay, como se lo diga Me debe ser más caro Pues incluso sí O sea En conjunto No voy a ir apartado por apartado Porque entonces ya podríamos Discrepar Pero en conjunto O sea La experiencia que ofrece el jugador Para mi es insuperable O sea Halo Reach Es sencillamente Buenísimo Somos la hostia Y os lo demostramos aquí Nuestra polla es la más grande Y la más venosa Y la más jugosa Bueno Es otra cosa Y así lo han hecho Es un juego imprescindible Te gusta o no la saga Halo Da igual O sea Como si jefe maestro Ha matado y violado a tu madre Cómprate a Halo Reach Por cierto El jefe maestro Hace un cameo en este juego ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿No ha preguntado? Pero ya no haces Es un cameo Ojo Pero es un cameo Hay que saber Dónde buscar No aparece así No es un spoiler Vamos Hay que saber dónde buscar Es un huevo de pascua Por así decir El tema de la discoteca Y todo esto Hay una discoteca No, no, no Este es otro huevo de pascua El que estoy comentando Va Yo lo que iba a decir Es que todo es pura maquinaria De marketing de Microsoft Bueno De todas maneras También quiero decir otra cosa Y es que Siempre hemos comentado aquí Que cómo deben ser las secuelas Y tal Reach también es el ejemplo De cómo Mantener un poco La esencia de una saga Sin que eso impida Introducir novedades de peso Que no afecten a esa esencia Y que la mejoren Reach también lo consigue Es decir Introduce mejoras Pero la esencia vital Se mantiene ¿No? Como ese juego llamado Spinter Cell Conviction Que siempre mencionaré Y que aquí le gustó Y no sé por qué le gustó La verdad es que me siento Un poco decepcionado contigo Kili Y nada más No tengo nada más que decir Compráoslo Y si no tenéis Xbox Da igual Compráoslo igual Aunque eso no sea Para tener una estantería Yo no tengo Xbox Si quiero jugar Tente tener pillado Y meterlo en la bandeja Del PC A ver Mételo en la PS3 A lo mejor lo lee No, no, no Al PC aún le meto mierda A la Play 3 no En la de 60 GB ¿Qué más te da? Claro, fodo, fodo Lástima Lástima que haya petado La Xbox Bueno No, no, no